¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a VIAV. Manuel Chávez y Juan Antonio Grillán, expresidentes los dos de la Junta de Andalucía. El Tribunal Supremo ha abierto causa contra ellos para determinar qué responsabilidades y conocimiento tuvieron del escandalazo de los eres de Andalucía. Marina Cabegato, buenas noches. ¿Qué es lo que sospecha la justicia? Pues que Chávez y Grillán podrían haber participado en la creación, mantenimiento o ejecución en la Junta de Andalucía del sistema que propició los llamados eres falsos. Se investigará así bajo la presidencia de Chávez de Grillán y mientras este último estuvo al frente de la Consejería de Hacienda, se organizó un sistema para que las empresas cobrasen ayudas públicas sin pasar por los controles propios de las subvenciones. Eran los famosos falsos eres que podrían corresponder a una estafa de casi 900 millones de euros. Susana Díaz ya ha dicho hoy que no le temblará la mano. Si cuando comparezca algún juez entiende que hay indicios de delito y por lo tanto imputa un delito, a mí no me temblará el pulso. La corrupción decía que no da tregua. Fíjense si no da tregua que hoy ha sucedido un hecho insólito en España. Una asociación judicial, en concreto Jueces para la Democracia, ha denunciado al Ministerio de Justicia. Considera insoportable la falta de medios de la justicia, falta de medios que se ha multiplicado como consecuencia de la instrucción de asuntos vinculados con la corrupción. Asuntos que además reúnen una complejidad muy particular. Escuchamos parte de lo que hoy han dicho. Las comunicaciones entre la Fiscalía y los órganos judiciales todavía se tienen que seguir haciendo por fotocopia porque los sistemas informáticos no son compatibles. Hay 400 nuevos jueces que se han incorporado en los dos últimos años que no tienen juzgado donde ejercer sus funciones. Y además los que hay no tienen instrumentos porque no se han creado los juzgados suficientes. Terrorífico lo que denuncian Jueces para la Democracia. Coincide unas semanas después de que un juez sufriera un infarto mortal una mañana en la que tenía que enfrentarse nada más y nada menos que a 30, 30 escuchan bien juicios por causas diferentes. Lo hacíamos el pasado lunes. Lamentablemente vamos a tener que hacerlo de nuevo porque hoy también hay material de sobra para hacer nuestro particular boletín de la corrupción. El Supremo abre causa contra Chávez y Griñán por los ERE. El juez Velasco prorroga la prisión de Díaz Ferrán por vaciar Marsans. Prisiones asegura que el tercer grado a matas no es ningún privilegio. La jueza de la Pokémon cita al administrador del Twitter del 092 de Ferrol. La Fiscalía negocia que Urdangarín devuelva dinero para rebajar la pena. Alaya dice que Fitonovo montó una red criminal para lograr contratos. Jordi Puyol Ferrusola cobró 3 millones y medio de euros sin contratos a los empresarios. El Tribunal Supremo archiva la causa a un juez que asesoró empresarios de la trama de ITV por prescripción del delito. El Tribunal de Cuentas cuestiona los contratos a dedo en el Instituto Cervantes. El chofer del pequeño Nicolás guardaba un supuesto pase de Moncloa en la cartera. Son todos asuntos que ha deparado la actualidad. Precisamente la corrupción es una de las explicaciones que muchos analistas encuentran para explicar la irrupción estruendosa de Podemos en el panorama político español. El sábado próximo elegirán finalmente a su secretario general. Ya hay anunciadas entrevistas de la persona que en principio va a ser elegida el sábado, pero que ya será entrevistada el domingo. Marina, ¿de quién hablamos? Fernanda, es que el plazo de votación para elegir el nuevo secretario general de Podemos acaba mañana, pero no hay prácticamente ninguna duda de que el ganador será Pablo Iglesias y su cúpula estará formada por Monedero, Errejón, Carolina Vescanza y Luis Alegre. Aunque sí es cierto que oficialmente él tiene 66 adversarios, entre ellos, por ejemplo, una funcionaria, un jubilado, una cantante, un estudiante, un profesor universitario, un frutero y hasta una ama de casa. Luego, si lo contamos con más detalle, Fernanda. Bueno, pues entraremos en el detalle de las candidaturas opositoras a Pablo Iglesias. No hay ninguna duda de que él va a ser el secretario general de Podemos. 132.000 euros va a costar la asamblea que se va a celebrar en Madrid el próximo sábado. Una cantidad que se ha sufragado todo a cuenta de las aportaciones de las personas que están apoyando este fenómeno político que es Podemos. Iván Puentes, muy buena noite. Buena noite. ¿Cómo definirías a Pablo Iglesias? Uf, a este, ¿no? No, de verdad. Bueno, a este, sí. Bueno, yo creo que evidentemente tengo una parte positiva, ¿no? Que ha de, indubitable, que ha de conseguir un fenómeno y una irrupción en la escena política tremenda. Yo creo que un muy bo orador. Y a mí tengo una parte que no me gusta, que creo que tengo un exceso de egolatría que me supere. Bueno, Rubén Pérez, muy buena noite. Buena noite. Pido hecho mesmo. Bueno, no político creo que muy audaz, muy audaz. Eu creo que fai un ano ninguén, cando el fixo esa aposta, ¿no? Ninguén daba, incluso ademoscópicamente, pero creo que socialmente non se daba... Ni siquiera un ano pasó ahí. No, no, creo que a xente non comprendía que había ese espacio. Él insistiu, foi capaz de lanzalo e ahora puixo estar nun proceso de organización. A mí me gusta a estructura de Podemos, porque eu son comunistas, mis estructuras así, leninistas, me gustan. Eu creo que un secretario seral, que, pues, es decir, esa figura en Izquierda Unida, si de Izquierda Unida díséramos, temos un secretario seral, dirían, saltamos comunistas, no, a figura do secretario seral, non do voceiro, do coordinador. A mí me gusta que as direccións sean direccións fortes, consolidadas. No, porque unha organización acosada mediáticamente, acosada en un montón de espacios, todos os días, hay 50.000... Acosada por unha parte, por outra parte... Pero casi, digamos, que todos os días está, ahí parece que Podemos vaya facero mal Satanás, pues, eu creo que ten que ter unha estructura suficientemente sólida para resistir o embate, ¿no? Me parece, o que sí creo que non debería de ser, eu creo que nas organizacións non debería de darse os debates previos a un proceso democrático de elección. Ainda que sea o Barça contra o Palamos, hai veces que o Palamos gana, non creo que seja en ese caso, ¿no? Quedome con eso, titular, non vai a ser, tío, predecites. Manuel Blanco, moi buenas noches. Buenas noches. Como definirías tú a Pablo Iglesias? Si yo fuera unha selenita que acaba de aterrizar, me dirías, ¿quién es Pablo Iglesias? Yo como un genio del marketing, me parece un genio, me parece un tipo que ha conseguido colocar todos los eslogans, ha identificado muy bien los eslogans que quería escuchar, esa parte de ese mercado que había ahí, y los esboza como un genio, maneja muy bien la dialéctica, es un tipo que habla con mucha soltura, con una imagen, bueno, que puede resultar atractiva. Es una novedad, que los políticos hablen con mucha soltura, ¿quieres decir? O por lo menos que hable, o por lo menos que sea un verso suelto, que no tenga un discurso lineal, se agradece mucho. Adina Dumitru, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo dirías tú que es Pablo Iglesias? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo tanto Iván como Manuel, yo creo que es una persona inteligente, es un buen orador, eso desde luego, y creo que es el hombre del momento desde muchos puntos de vista, más allá de la habilidad que él tiene o no tiene, yo creo que en este momento canaliza una energía en la población impresionante, entonces es el hombre del momento, desde luego. Tristana Moraleja, muy buenas noches, ¿es el hombre del momento Pablo Iglesias? A mí me parece que creo que el próximo sábado veremos al próximo secretario general de la mal llamada casta, de la falsa casta, yo lo diría así. Bueno, pues tendremos ocasión de hablar de Pablo Iglesias, por cierto destacábamos antes, hablamos en el transcurso de los últimos días, la incomprensible dinámica de las Cortes Españolas, que como saben consiente el pago de viajes estrictamente privados con fondos estrictamente públicos. Hemos conocido los detalles a raíz del denominado caso Monago, que inicialmente trató de justificar decenas de viajes a Tenerife, apelando a que iba a trabajar como consecuencia de que entonces era senador. Hoy nos hemos preguntado si es posible acceder a los representantes públicos, si es posible que un ciudadano pueda contactar directamente con un diputado. Lo hemos hecho con uno, en concreto con un eurodiputado, que se llama José Blanco, fue ministro de Fomento, como saben, y que ha abierto una línea de comunicación directa con los ciudadanos a través de Twitter. Lo que tengo yo ahora mismo estoy dirigiendo a ustedes desde mi iPad personal. ¿Lo estáis viendo? ¿No lo veis? ¿Ahora? ¿Lo estáis viendo? Os estoy girando el despacho. No sé si lo habéis visto ya todo. Telefón, ordenador. Bueno, perdón, no era Twitter, evidentemente era Skype. Hoy hemos contactado con él. Trataba de enseñarnos el despacho que ocupa en la sede del Parlamento Europeo. Pepe Blanco, como saben, hasta hace no tanto, hombre poderosísimo dentro del Partido Socialista. Fue en su época una especie de pareja de hecho de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el marketing político, recordarán, determinó que el ahora expresidente del gobierno fuera rebautizado como ZP. Fue un éxito entonces del marketing político. Decíamos, Pedro Sánchez ha tratado de hacer algo parecido, pero no le ha acabado de salir precisamente bien, Marina. No, Fernando, porque funcionó con ZP. Desde entonces el PSOE insiste en lo mismo. Su estrategia es, una y otra vez, quitar las vocales a los nombres de los candidatos como para hacerlos más cercanos a los ciudadanos. En el caso de Pedro Sánchez, la cosa era más complicada, pero aún así lo hicieron. Eso sí, dejaron la O al final de Pedro y el resultado fue un bombazo en la red y una fuente de chistes interminables, Fernando. Bueno, pues después vamos a repasar algunos de esos chistes, porque la verdad es que el ingenio es infinito. Tú te dedicas un poco a esto, Iván. Estos experimentos que a veces hacéis los expertos en marketing político dan resultados relativos, ¿no? Bueno, depende, ZP, hay incluso un libro publicado y hay toda una bibliografía incluso sobre el éxito de esa campaña. Depende del momento, depende del creativo que esté allá detrás y sobre todo depende de la novedad, y de que se echa algo efectivamente novidoso y que se echa percibido como tal. Bueno, ZP era fácil de decir, lo de Pedro Sánchez ya no sé yo si es muy fácil de decir. Como el caba tiño de RCB, que en fin, te xa era complicado y este máis ahí. Bueno, seguro que todos ustedes recuerdan este momento. A cortar la cadena. 10 a 8 de febreiro do ano 2013. Roberto Rivas, muy boa noite. Boa noite. Un placer que estés con nos esta noite. Supoño que esta imaxe te has visto máis dunha vez, xa. ¿Cómo lembras aquella tarde? Aquella mañana, perdón, creo que era unha mañana. Bueno, pues... Última hora da mañana. O certo é que lembro como si fose onte, porque sí que hay cousas que marcan a vida das persoas, ¿no? E unha delas na miña vida foi esa mañana, ¿no? Estando de quenda de traballo, que chaman o parque para ir a... O desacizamiento. O desacizamiento de unha persoa. Ben é certo que eu, ao máis era a miña vida profesional, pues, personalmente, estuve involucrado en diversos movimentos sociais da cidade. E se tiña constancia de que ese día se iba a intentar levar a cabo o desacizamiento, que había xente ali facendo presión para que iso non se levase a cabo. Eu tamén estaba un pouco pendente dos medios de que estaba acontecendo. Para vosas da vida, ¿no? O día anterior estás ali no portal cos compañeros loitando para que iso non se leva a cabo e o día seguinte tocache estar traballando e tens que ir ali a facer como de executor de iso, ¿no? Por iso moitas veces que a xente se má chega a min e dí, ¡ay, que eres un héroe e tal! Vale, non, o sea, era eu e as minhas circunstancias. Eu creo que a calquer bombeiro ou persoa que estivese neste conflicto personal, de traballo ou persoa, pues, actuaría da mesma maneira que eu. Pero ti tiñas previsto facer o que fixeches ou actuaches un pouco en función do que te pedía o corazón? Ese día, non sei se a xente o lembra, pero eu como realmente lembro perfectamente, pois ese día, antes de chegarnos, que foi a media maña, bueno, a hora de xantarnos e ás dúas da tarde ou por aí, se produciran un par de cargas policiais, se sabía, se a xente estaba moi alterada, estaba o ambiente moi cargado, e pola prensa, polos medios, anunciaran que realmente que se suspendera o desafitamento. Eu que escoitara antes de sair, sabe? Estaba pendente al inoparque, hostia, pois mira que ven que... Que non temos que enfrentarnos a esto. Non, non, que realmente esa persoa vai quedar na súa vivenda, que ven, non? Que pasou? Que estábamos xantando, foi ese chamada, tocoume sair, eu iba no camión, a verdad que a información non estaba clara, pero bueno, eso é habitual moitas veces nas emergencias, ou cando estás trabalhando. Claro, que non sabes exactamente o que hai ata que chega a desun sitio. E unha emergencia, xa, se chaman dicindo polo camión o que está acontecendo e demais. Era que lá sí que iba cas minhas dúbidas, eu iba con o meu compañeiro, íbamos sin mando, son bombeiro raso, sí que era o máis antigo, íbamos comentando, e dice, joder, a ver, se temos que realmente apoyar o desafitamento, colaborar coa policía. Porque o traballo vos, en principio, consistía en facilitar o acceso a vivenda de Aurelia, non? Nese preciso momento non o sabíamos, porque xa xe digo que íbamos de camiño, entóns íbamos comentando o que podía acontecer ali, o que iban a requerir as autoridades competentes. Da que le íbamos comentando, eu xa dicía ao meu compañero, mira, isto eu tiña totalmente claro que non iba a participar no desafitamento, non iba a colaborar. E íbamos comentando, pois isto, a outra persoa, ele me dicía, bueno, non o facemos, pero eu dicía, joder, pero non sabemos que esa implicación pode... Que consecuencias pode ter eso. ...ten un efecto que pode repercutir, seriamente, daquela hora eu dicía, mira, ti non estás nesta historia, ponte o marxe e tal, pero non... Por a posibilidad de que houbera repercusións laborais, digamos, una represalia. Porque non sabíamos moi ben se realmente había que facelo. A día de hoxe non se sabe, sabes, é un pouco que me fastida, despois de tanta volta, que despois podemos analizarlo, como é calma. que tedes que facelo ou que non. Efectivamente, que tamén gostaríamos un pouco tocar ese tema, pero bueno, nese traseto, eu iba co compañero, o compañero realmente, o que fiso foi, non, non, o que fagas ti, eu, o fago eu, estamos os dous, bueno, que eso, dende aquí Carliños, que é un feo de persoa, pues bueno, como moitos outros compañeros. Bueno, pues aquelo foi un 18, como dicíamos, de febreiro do ano 2013, pasaron moitas cousas desde entón, incluso unha denuncia contra ti, que acaba de chegar a un punto que ti estás disposto a que seja o último por unha serie de cousas que despois imos comentar. De momento, tes impostan unha multa de 600 euros, e imos lembrar un pouco o que falaxe de xoxe nesa comparecencia de prensa que fixeches pola mañá, e un pouco calé a estrategia que ti queres seguir a partir de agora. Imos velo. Roberto Rivas insiste tras la sentencia. Non está dentro do noso traballo ou votar a xente das súas vivendas. En lo mismo que decía tras su declaración ante a justicia. Non deberemos de facer ese tipo de traballos. 18 de febrero de 2013, la Comisión Judicial ordena el desahucio de Aurelia Rey, 85 años, costurera jubilada. Se había retrasado en el pago del alquiler de un piso en el centro de Acoruña, en el que llevaba viviendo tres décadas. Muchas gracias a todos. Aquí tenemos una casa. El bombero Roberto Rivas se negó a colaborar en el operativo. El bombero se niega a cortar la cadena. Se fue en su camión con un cartel de stop desahucios en el Parabrisas. El atestado policial, rectificado mes y medio después, lo acusó de provocar reacciones en el público que alteraban la seguridad ciudadana. La subdelegación del gobierno lo denuncia y le multa. Está facendo unha represión brutal. Es unha injusticia por moito orden judicial que ha. Rivas recurre en los tribunales. Son totalmente inocentes de incitar a ninguén e moito menos a violencia. Ahora la justicia le condena a pagar los 600 euros por infracción administrativa. Que realmente incita a violencia son os desafiamentos en sí mesmos. Eso sí que crispa a xente. Rivas califica el proceso judicial de cobardía y anuncia que no lo recurrirá porque no cree en la justicia. Roberto, cobardía de quién? Cobardía desde un principio hasta o final porque eu teño moi claro a miña opinión personal de que realmente as imases que acabes de votar aquí no programa creo que todo mundo ten clarísimamente o que ali conteceu. E que é o que eu quería mostrar a xente. Es decir, non solo decirle aos meus compañeros este traballo non debemos de facelo porque non está dentro das nosas funciones. Temos que arcalcalo. Sino visualizar realmente a insustiza que moitas veces as leis amparados nas leis se fai un terrorismo institucional brutal porque votar a xente das súas casas non é o mesmo pasalo aquí nun programa de televisión que vivilo que estar ali pegado a xente que é un drama personal que é brutal é unha exclusión social tremenda. O que é que do sistema entón das institucións de quen exactamente? O que quero dicir é que eu teña moi claro que quería visualizar iso e todo mundo así o viu entón o que fai as institucións a delegación do goberno os policías asinando esos atestados é decir en vez de multarme ou sancionarme por non colaborar nun desafizamento que ali estaba a Comisión Judicial por non sancionarme por iso o que lle dan unha volta e o que din é que eu alterei as masas incitándose a alteración pública pero eso é que é increíble porque eu incluso despois de ver o segundo atestado porque o primeiro non reflexaba iso o comisario xefe da policía claro que o apuntábamos houve unha rectificación desatestado igual me estou aturullando un pouco pero para que xente siga un pouco o tema o tema foi que o primeiro atestado dese día non reflectía para nada que houvese unha alteración das masas que houvese nada de nada de efeito todo mundo agora comeza a esquecer que realmente despois da nosa comparecencia a primeira dotación de bombeiros foi outra segunda dotación de bombeiros daquela o primeiro atestado así especifica non nisiquera me identifica a min ou sea chegou os primeiros bombeiros negaronse a actuar marcharon para o parque chamamos os segundos bombeiros cortaron a cadea eso foi o procedimento do primeiro atestado que pasa neste segundo atestado por eso estou reclamando esta insustiza esta cobardía o segundo atestado un mes e pico despois que estamos falando da policía ou sea de autoridades policiais entendes que eso é indignante ese atestado di que eu neguei efectivamente a colaborar pero que esa esa reacción miña ese feito de eu levantar o cartaz prendeu a xente o que fixo foi alterar a xente eu incluso despois de ler ese segundo atestado cando pois eu incluso estando na casa diseñou pois o millor o que quería facer ver foi unha cousa pero a xente interpretou outra cousa podía ser eu non estaba ali eu vou limpar o parque pero claro empezas a ver as imases a falar que a xente que estaba ali decía pero como incitar as masas a violencia tal se o que sentimos foi unha como unha satisfacción un alivio enorme de que eso estivera a acontecer e realmente que pasou despois de que eu marchara de ali a xente agardou ali pacientemente sen ningún tipo de altercado porque non houve carga policial esperaron a que chegara unha segunda dotación de bombeiros que eso non se plasma no suicio e realmente te sientes como unha indifensión enorme que eso non se plasma no segundo atestado chegou unha segunda dotación de bombeiros e foi aí precisamente cando se cortou a cadea porque o meu xefe de turno cortou a cadea de ese portal e foi cando a decisión da Comisión Suicial de non entrar na vivenda e levar a cabo o desafiamento daquela que chegue alguén aquí da Comisión Suicial aparte hai unha persoa do Partido Socialista que anda dando charlas por aí que estaba ali ese mesmo día que digan eles por que non entraron no piso non que me diga a mía policía que eu alterei as masas pero ti eres bombeiro e axudas a xente proteses a xente suponho que incluso as veces te xogas a vida pola xente por salvar a xente de situacións terribles moitas veces como te xentes cando a xustiza que en principio pensamos que un ente xusto que está para resolver conflictos considera o que estás dicindo ti que os teus actos contribuíron a alterar a paz cidadá Pois non sei un xente unha mistura de indignación de pesimismo non sei queres creer unha xustiza necesitamos unha sociedade que de alguna maneira pues alguén teña un equilibrio caséis vixentes e todo isto pero claro cando entras nun proceso distes que xa non comenzou a xerín os abogados a xente que está e dice bueno a ver en que xala nos toca a ver en que xala nos toca para ver como pode chegar a un entón empezas a duvidar e despois cando empezas a traballar na tua defensa claro cando por en riba de todo priva a presunción de veracidad de un home que é autoridade competente como un policía daquela queres pensar que joder esa persoa que está ahí que pagamos todos os cidadáns que canto menos ten que poñer a verdade do que ali conteceu e claro cando ti chegas ao Suizo todas as persoas que ali te ven te están apoyando firman baixo xuramento que ali conteceu pasa todo mundo poden pasar as 300 persoas que estaban ali podemos presentar mil imágenes do que estaba pasando ali que non vale porque un policía a presunción de veracidad judicialmente está por riba de calquer outra cousa daquela te sientes como con unha total indefensión por que decides non recurrir decimos que a multa de 600 euros que por certo iniciades pues dende xa unha campaña de recollida de fondos creo que vai aparecer sobreimpresionada a contana que queredes que a xente deposite ese caldo por que non recurres pois por todo isto que estou falando porque te sientes que non vaga a pena seguir gastando enerxía esforzos en buscar realmente resquicios legais jurídicos que avalen a tua inocencia que realmente moralmente teño a conciencia moi tranquila a xente así o fai saber na rúa non preciso de ningún tribunal non preciso de ningún suiz que teña que avalar a miña inocencia porque xa o sei e menos ainda cando ti empezas a xogar que as cartas marcadas que falábamos antes porque non é xusto por lo tanto non creo non creo no proceso falábamos antes do debate que uno sei dentro da tua profesión esta decisión tua de hai un ano xerou algún tipo de debate porque Roberto donde está o límite da desobediencia digamos eu non sei se ti consideras que fixeches un acto de desobediencia civil porque considerabas que había un ben superior que proteger por encima do que tiñas que facer como bombeiro que es donde está o límite de eso porque poda haber xente que diga bueno pues como todo mundo como cada bombeiro interprete personalmente as ordes que ten que acatar pues o mellor hai un problema digamos de organización deste tipo de corpos que dependen moi todas as ordes dos superiores supoño para que as cousas funcionen donde está o límite cando hai que decir que non e en que circunstancias si pero eu quero decir que sigo o sea plantexando o que dixen nun principio eu estou totalmente convencido que non desobedecites de que non desobedecite ninguna ley o sea as funciones do noso traballo están elaboradas perfectamente na relación de postos de traballo do Concello da Coruña o Concello da Coruña que é a miña empresa non adotou ninguna decisión para sancionarla que é o primero que teria que facer pero se queremos afondar un pouco máis no que estás falando se realmente houvese ou houvese unha ley que disese que os bombeiros non teñen que facer eu desobedeciría esa ley porque teño que ser fiel aos meus principios pues non sei non podría estar traballando de bombeiro teria que estar fora o que fosse claro pero problema de premio porque non non hai constancia escrita digamos de que entre as funcions dos bombeiros este participar en desafiozamentos efectivamente eu animo aquí aos meus compañeros que se de algo estou contendo de todo este proceso e que realmente esto causa un precedente para todos os bombeiros así se manifestaron por todo o país é dicir realmente eu bueno os bombeiros os terraseiros bueno todo o mundo deberíamos aportar cada un pouquinho para que estas leis tan injustas non se le ven a cabo hubo algún compañero de fora de Galicia que seguira un pouco o que te decidiste facer aquel día que decir algún outro bombeiro que tamén se negara a participar nun desafiozamento que tipo de non te es constancia non teño constancia pero creo que tamén a policía ou estes estamentos tomaron un pouco viron o que podía acontecer e non volveron a reclamar realmente a participación dos bombeiros eles teñen os medios precisos para fazer ese tipo de labor antes deste día tiberas que participar en algún acto deste tipo ou non era a primeira vez que te chamaba ou sea que ti participabas para un desafiozamento era a primeira vez espero que non que te chamais que repercusións porque estamos falando agora dun momento concreto dun momento procesal concreto que pasa por esa multa de 600 euros pero neste ano el hongo que le va transcurrido dende aquel día Roberto cantas cousas te pasaron en torno a este asunto canta repercusión claro bueno a verdad é que non vayas a pensar que foi unha cousa así de como un boom de notaridade eu dende un principio o que fun buscando eu anonimato de todo isto porque realmente que ao final saiu todo un pouco ao revés tanto tanto nadar para morrer na orilla porque ao final tampouco son ningún delincuente non teño que andar escapando de ninguén pero o que sí que buscaba era un pouco o día do desafiozamento pues eu intentei taparme así de unha manera un pouco ridícula porque foi todo así moi rápido pero buscar o anonimato que asente vira que non era o feito dunha persoa en concreto senón que era realmente o colectivo de bombeiros que estaba a negarse a facer ese tipo de traballos e despois darlle notaridade a realmente os colectivos sociais que realmente estaban ali e que realmente foron eles os que os que os que lograron que non se levara a cabo o desafiizamento e pues era que era darlle a notaridade a eles e non personalizar o que pasa é que os medios asente o bombeiro o bombeiro para aquí para lá e bueno casi un símbolo de aqueles días parece que casi inevitável eu escoitabase unha entrevista oxe porque como decía antes dunha conexión con informativo eres un dos homens do día esti moita presenza nos medios de comunicación non solamente aquí no país sino tamén fora falabas nunha desas entrevistas que bueno casi como unha herencia aos teus fillos digamos que consideras que isto bueno ten trascendencia no que tú podes aportar aos teus fillos non sei como isto Roberto bueno non sei como me como me poden acordar disto pero bueno nada simplemente quería plasmar que realmente vivimos nunha época que temos que facer cousas que non vale o feito de estar na casa cliquear aí no ordenador oye pues apollo isto apollo aquilo creo que que temos a obriga de movernos de loitar contra estas insustizas sociales é o que falaba que bueno que o día de mañán cando 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 alguén che pregunte oye ti que estabas facendo cando cando se desmoronaba todo este bienestar social no que vivían os nosos pais e tal pues mira pues a mi gustaríame ter a conciencia tranquila e decirle a xente pues mira eu estaba facendo isto estábamos loitando con isto conseguímolo espero que chegue a decir isto va a estar probas porque con que saques os periódicos os hornais entrevistas en televisión este tipo de cousas será suficiente para que os teus fillos se decaten alguna represalia tibetxes tendo punto de vista laboral non a verdad que ninguna ninguna o sea nin para ben nin para mal o sea como como que non houvese pasado o sea a nivel laboral non se pronunciou nin asefatura nin nin o goberno municipal o que for así que houbo unha digamos unha circular interna despois de todo aquilo no que o gabinete jurídico do concello viña un pouco a decirnos os bombeiros que realmente tiñamos que facer ese tipo de traballos e como que alguén que está no gabinete jurídico do concello pues fai unha valoración personal que eu creo que non a comparto e que o sal a algún suiz realmente tibese o que falamos antes da cobardía non a valentía de decir bueno pues non vamos a mirar isto que teñen que facer os bombeiros que din estas leis e que e que digan unha sentenza pero como non hai por que eres bombeiro? por que son bombeiro? bueno sempre pues tiven esa vocación de asuda aos demáis o próximo e non sei pues a vida levoume por este camiño e estuve encantado con a miña profesión non o podo negar o meu hobby penso que son un privilegiado porque non moita xente pode trabatar no que quere no que le gusta bueno queria pouquinas intervencións porque temos pouco tempo pero se algún aportación por exemplo Rubén que te suicide todo isto? eu creo que hai unha perversión absoluta en este tipo de de realidades es decir intentar naturalizar coa presencia de bombeiros unha cousa que é absolutamente antinatural terrible ou se escoitaba unha frase de José Luis San Pedro entre o que é legal e o que é xusto eu creo que que a legalidade aquí non prácticamente non deve importar porque eu creo que accións como a esta a reacción que se genera na xente é precisamente unha sensación de que hai xustiza a pesar de que intenten intender poniéndolos en riba da mesa outro tipo de cousa eu creo que é un perigo que se criminalice sobre todo o sector en este caso dos bombeiros o que se intente criminalizar por estar eu creo que poniendo en solfa pues dentro de unha lei hipotecaria un montón de cousas que en ámbito europeo incluso se está poniendo en discusión eu creo que aquí deberíamos ser un pouco un pouco máis cautos eu escoitei en alguna tertulia xente ligada a dereita algúnas declaracións sobre isto como incluso dicindo que se unha persoa que está nunha central nuclear se nega a controlar os mandos é unha cousa absolutamente aberrante porque estamos falando primeiro que efectivamente nos postos de traballo do Concello en este caso dos Concellos de toda Galicia non existe esta función dos bombeiros se está obligando a un sector a participar en algo que o mellor dentro de poco se di que é ilegal porque instituciones europeas o digno por lo tanto eu creo que el remato é un exemplo para moitas un dato a la máis que de hoxe porque os desafiuzamentos continúan aumentando temos datos que corresponden a este ano que el longe de estar reducindose bueno pues a xente sigue sendo votada a súas casas Iván brevemente si bueno eu creo que a mellor mostra de que o que fixo Roberto non é nada ilegal nin por suposto injusto todo o contrario é precisamente algo que apuntaba él que a sanción non é por desobedecer unha orden a sanción non é por negarse a facer un trabalho que un mando le transmita sino que a sanción é por unha alteración de orden público o que él demostra clarísimamente que non se produciu ningún tipo de ilegalidade e hai dúas reflexiones nada máis moi breves a primeira é que a mí me sorprende tamén enlazando con lo que decía Roberto os tertulones e de certa relación da dereita me sorprende a vehemencia coa que se defende a obxección de conciencia en algúnas profesións como por exemplo na medicina para vulnerar derechos as persoas que queren abortar na sanidad pública e non poden e a nula sensibilidad de coxección de conciencia en accións deste tipo que o que defenden é precisamente os derechos as persoas e non vulnerar o direito de ninguén por lo tanto creo que eso debería darnos que pensar e en segundo lugar e aí que me correixa Roberto se non é así eu creo que tamén esto que evidencia era algo que decía él que o estatus dos propios bombeiros no caso de Galicia por xa non vou máis a lo pero no propio caso da Comunidade Autónoma de Galicia na que non hai unha normativa que unifique a función dos bombeiros no conjunto da Comunidade Autónoma que teña claro cale o seu estatus profesional e nincera que teña claro en moitas ocasións a que órdenes teñen que obedecer e a quen teñen que obedecer no momento determinado E así estaves un pouco nunha especie de valeiro legal digamos a ciudadanía do país de Galicia vive no terceiro mundo das emergencias é moi triste decirlo os medios de comunicación os miedos de comunicación masivas que dice galeano que ocultan pero é así de triste o sea os bombeiros a xente que vive na Coruña ten un accidente na ponte pasase e non se estando a cinco minutos os que van a auxiliar esas persoas que están nun accidente de tráfico son os bombeiros de Arteixo e para máis inre teñen que pasar por diante do parque de bombeiros de Coruña no que hai 15 persoas de Quenda os bombeiros privatizados de Arteixo son tres bombeiros o sea con moito menos medios persoais materiais e iso vimos lo denunciando onde fai máis de 12 13 anos partido socialista partido popular sin ca mesma teima o sea pasó un desastre como Dan Grois que o salán non se volta a repetir con todas estas neglicencias xa o previo que fixeron co alta velocidade con todas as medidas de seguridade que podemos debatir pero o despois o sea no que nos competan as emergencias foi un verdadeiro desastre no que esas persoas o sea en vez de dimitir en vez de incluso pasar a forma para ter un proceso penal ese sí que os merecían de verdad son ascendidos o sea o señor Santiago Villanueva director de emergencias e agora o delegado do goberno de Galiza é moi indignante isto daría para unha semana de vía uve Fernando non tedes un estatuto profesional o que decía hai unha ley de emergencias en a que en lo que se determine que tedes que facer que non tedes que facer a que tedes que atender e a que non o sea depende un pouco o que se decida no momento que eu penso que eu fixo un administrativo en unha oficina o sea o que quero decir é que ninguén profesional que teña algún conhecimento técnico das emergencias podría redactar iso porque todos os colectivos non vemos esa ley de emergencias reflectido no noso traballo e aí aí está nun limbo que o que comento é isto cando contas fora de Galiza é que é unha aberración o sea nosos bombeiros de Coruña temos unha colaboración con Indites se realmente o señor Amancio Ortega se lle queima un abrigo aí en non sei donde os bombeiros de Coruña temos que sair de Coruña e ir aquí a nave que a mí pareceme perfecto pero se acontece algo en unha familia aquí en Arteixo tamén temos que ir non sei se me explico o sea as emergencias son para a xente o sea temos que estar por ratios de actuación por unha serie de circunstancias non por intereses políticos que ponemos aquí un parque facemos isto esto é é o día a día da política do país os localismos absurdos que existen vos convivides con parques privados decías antes en o caso de Arteixo en función de que? o sea que decir por que hai parques que dependen de institucións públicas como é o caso da Coruña que depende do Concello e outros que non se a dinámica é privatizar parques me gustaría que cando tiveses aquí a responsables políticos realmente fixeras esa pregunta e que realmente dices en unha contestación acorde que non contestasen con evasivas porque o que porque hai un proceso de privatización do servicio de bombeiros en xeral digo non, non vivimos nunha privatización das emergencias en Galiza fai moitos anos que se privatizou o servicio de emergencias o servicio que comarcais de emergencias solo as grandes ciudades mantenhen os funcionarios públicos como bombeiros daquel lado que decía antes o compañero que realmente bombeiros dos outros parques están realmente recibindo ordes do administrador da empresa é así de triste o sea a primeira medida que se tomou despois do Dan Grois en vez de facer un estudio técnico serio riguroso para mellorar porque todo mellorable en da que o fixesen moi ben moi ben a primeira medida que se tomou foi quitar os ordenadores de todos os parques que había en Galiza había unha comunicación direta co cento doce o cal no momento había unha serie de incidencias a primeira medida que se tomou foi quitar iso para que ninguén teña información do que está pasando en outro parque no que está pasando nas emergencias é ridículo é todo iso porque se filtrou a prensa non sei se lembrar de eses días un medio informativo pois sacou todo o que estaba acontecendo en cada minuto en cada non sei que e claro a vista de todos era un desastre era un desastre total de como foran as comunicacións para poner en marcha o dispositivo para que o dispositivo fose efectivo e todo o demás que recordemos que en Angrois os únicos bombeiros privados que actuaron fomos de Compostela non actuou Vigo non actuou Coruña chamaron a todos os bombeiros comarcais da contorna protección civil voluntarios pero os parques máis dotados con máis medios son os públicos isto é así que pasa que os parques privados detrás teñen unha empresa privada teñen que facer ver a sociedade que son autosuficientes que eles poden facer iso e dá igual o que facan porque despois os reflexan un papel e dicen mira que bonito que todo está moi ben temos que contar a Tristana que teña a sensación de que non está de acordo con algumas cousas non, non, non podo non estar de acordo con muchas cousas pero bueno eu non te conocía Roberto encantada de conocerte o que pasa que a mi me surge alguna pregunta e é que tú estabas comentando que o día anterior estabas con as persoas que bueno con toda esa gente que estaba apoyando a Aurelia me parece que era en ese momento e al día siguiente en la en la ejecución de tus funciones como bombero se te plantea pues bueno tu conciencia dice non sei que facer eu quero facer isto porque é por lo que estou luchando ou sea estás apoiando efectivamente bueno pues Aurelia en ese momento que tú lo sabías porque o día anterior era de estar allí pero al día siguiente tú tienes que ejercer tu trabajo entonces esa esa disyuntiva entre ejerzo mi trabajo o no lo ejerzo se te ha planteado en el camino con tu compañero Carlos en el camión supongo que bueno más o menos es lo que acabas de explicar tú llegaste allí no sabías muy bien a lo que ibais y cuando llegaste al bueno pues a la casa de Aurelia decides que tú no no participas en eso que no forma parte de su trabajo sí, bueno que no participa bueno, ya no, es que es distinto porque no, estoy contando un poco lo que está diciendo que no participa en esa acción vale lo de las funciones de si son funciones o no de su trabajo yo no lo sé yo soy funcionaria entonces conozco muy bien las RPTs conozco muy bien como funcionan conozco muy bien como están delimitados los puestos de trabajo en las RPTs y sé que esas RPTs también se pueden cambiar las relaciones de puestos de trabajo y las funciones que puedan tener cada uno de los funcionarios bueno pasa en todo todos los funcionarios funciona igual entonces yo la verdad que a veces digo pues yo no sé si hubiese tú piensas una cosa pero tú tienes que ejercer tu trabajo entonces me dices no he desobedecido porque eso no estaba dentro de mis funciones supongo que eso pues un juez también lo verá evidentemente no es de desobediencia si no está dentro de tus funciones no sería desobediencia entonces tampoco entiendo muy bien porque no crees en la justicia que lo dijiste ahí yo creo que sí que hay que creer en la justicia y en un o sea si tú estás convencido de que la pues esta multa que se te ha impuesto de 600 euros no corresponde a la realidad porque no corresponde a los hechos tú crees que no que no has ni alterado a la gente que estaba allí aunque bueno aunque tú has puesto un cartel dentro de tu camión de bomberos o sea no es tu coche particular es el camión de bomberos del del consello de la coruña ¿no? entonces yo no entro a juzgar porque no soy juez evidentemente no pretendo serlo a ver te pretendo juzgar concreta alguna pregunta realmente realmente pues quiero saber si se trata de debatir la desobediencia civil tiene un límite y entonces eso tiene que estar muy estipulado si es y si no es no lo es no hay más no es alguna contestación simplemente aclarar gracias también por todo lo de Angrois que dices tú los bomberos pero bueno estás diciendo cosas que yo creo que al final lo que hay que ver sacaste el tema de Angrois es lo lo que se ha hecho y lo que ha hecho tanto los bomberos como todos los voluntarios y yo creo que fue un trabajo excelente aunque tú hayas dicho que pues a lo mejor a ser verdad sea fatal yo realmente cuando llegué a Madrid y vi todo eso me sentíais orgulloso de ser gallego y tener la gente que tenemos como vosotros trabajando en estos sitios o sea que no sé hasta qué punto a ver lo que quiero decir es que yo rebato o sea o que estás diciendo ti o sea o trabajo de Angrois no estuvo no foi profesionalmente ben feito trabajo de las emergencias estoy hablando síntome tan galega como a ti ¿entendes? por lo mero feito de criticar o de poñer de peros a una actuación no quiere decir que esté en contra de ninguén todo contrario o que estamos aquí para mejorar y con palmaditas en la espalda y cosas así no se mejora nunca con respecto que decías antes a ver si como no concretaches moito bueno no no la RPT que las RPT se pueden cambiar tendréis indicatos que esas cosas se pueden cambiar o que falabas o que falabas do conflito que tiña eu como persoa después como trabajo o que conté aquí non foi iso o sea eu non tiña ningún tipo de conflito conmigo mesmo o sea cando saíndo ao parque tiña clarísimamente que non iba que non iba a colaborar non desafizamento me gustaríame por eso falábamos da cobardía de que se me de que me se sancionase por iso por non colaborar pero que estamos falando de cosas totalmente diferentes es decir non tenga la que ver o que por eso e chamativo que finalmente a sentencia digamos a condena non teña que ver con esa suposta desobediencia sino que apareza como una justificación paralela para imponer a multa e chamativo porque en principio no, no, no e chamativo porque en principio está en contra o sea para eso te hemos de triste no, no porque esto es una cuestión de conciencia también o sea quiero decirte tampoco no es una cosa muy personal no te puedo rebrudir las veces que quieras andando a tribunal simplemente para rematar de contestar porque eso de que non crean a justiza e tal e todo isto eu teño clarísimamente unha cousa o sea personalmente penso que unha cousa é a legalidade das cousas e outra cousa é a legitimidade es decir hoxendía convivimos con leis que poden te votar da casa que si vinte persoas reúnense nunha praza para falar poden ser identificadas poden ser sancionadas poden avisar que vivimos constantemente con leis que non que non teñen sentido ningún por lo tanto cando falamos de desobediencia civil e cando falamos de moitas máis cousas vamos ao fondo de todo isto no caso dos desafiozamentos creo que se apuntou aquí por parte de Rubén é certo que tamén hai unha sentencia europea do tribunal de justicia europeo dicindo que a lei española estaba absolutamente extralimitada en lo que tiña que facer esto un debate que trascende esto pero é certo que está moi cuestionado o procedimento que se aplicaba aquí en España en relación con este asunto quen era votado da casa e quen non e en función de que criterios aportarse unha cousinha que nos vine e os días na cidade da Coruña vai acontecer unha situación dramática tamén similar que no parque do Fimático ou sea familias que están ali vivindo dende fai décadas que van a ser retiradas tamén ou sea realmente expropiadas na rúa cunha débeda tremenda sendo promotores de ese suelo a ver Adina e Manuel me faltan por favor os pido clemencia eu creo que non hace falta simplificar as cousas en moitos deses asuntos son asuntos moi complexos que non podemos simplificar entón por exemplo vivimos unha sociedade democrática lo que significa que en el trabajo tamén tenemos a veces derecho a decir que non e tenemos derecho en el trabajo a decir que hai cousas que non facemos despues asumiendo as consecuencias como decía Martin Luther King que o maior respeto por la lei é de estar dispuesto a ir á cárcel por tus creencias entón non se trata de Roberto de que tenga que ir á cárcel por supuesto estamos hablando de que Roberto si hubiera decidido que non ha colaborado bueno se hubiera decidido eso hubiera pagado unha multa e nada máis pero todo o demás é un disparate eso para empezar luego tamén la idea de que non existe en este caso unha objeción de conciencia efectivamente en todos os temas que existen en muchas situaciones son solo religiosos pero tamén cuando se trata de la objeción de conciencia lo dice claramente la definición de la objeción de conciencia son aquellas cosas que entran en conflicto con estas creencias morales con nuestra moralidad con nuestro sistema moral y con nuestro sistema religioso ideológico o religioso lo dice claramente entonces en ese sentido claro ahí se tenían que definir más cosas más allá de los detalles de que si esto realmente no fue una desobediencia no fue una desobediencia de sus trabajos también otra cuestión importante desde el punto de vista psicológico estamos esperando que los bomberos a veces vayan en contra de su instinto vital para que salven vidas cuando hace falta por más que te lo ordene nadie si tú no tienes cierta conciencia para hacer este tipo de trabajo no lo haces y esto es así para los policías para los bomberos casi como antinatural que arriesgue su vida para salvarla de otra esperamos eso esperamos conciencia en esos casos pero esperamos que no haya conciencia cuando hay que acatar órdenes para ir a un desahucio eso es absurdo y eso es absurdo no podemos esperar este tipo de contradicciones y finalmente el límite ¿cuál es el límite? obviamente hay unos límites en esto pero el límite en ciertos momentos lo decide una sociedad y el límite puede cambiar esto es obvio por ejemplo en situaciones de dictaduras Rumanía lo ha vivido por ejemplo en situaciones de dictaduras en el momento de la revolución el ejército se le había ordenado que tenía que disparar el ejército decidió no disparar y eso fue lo que cambió totalmente la suerte de Rumanía en ese momento la suerte de la revolución el ejército decidió no disparar eso fue legal decidió desoír una orden si hubiera disparado era legal en ese momento en Rumanía entonces ahora ninguno tenemos ninguna duda de que eso no era justo por supuesto pero en ese momento en ese contexto y si no hubiéramos hablado de algo tachado desde fuera como una dictadura hubiera sido perfectamente legal y no hubiera pasado nada entonces la comparación a lo mejor esto es una situación muchísimo más grave en el tema de la dictadura de Rumanía pero es la misma hay situaciones donde hay ciertas personas en posiciones públicas que deciden no acatar órdenes así como hay soldados en Irak que deciden no hacer ciertas cosas y eso puede ser legítimo en ciertas situaciones y como sociedad tenemos que plantearnos estos debates muy breve yo saludo mucho lo que hizo Roberto me parece que demostraste valores y que en una sociedad tan huérfana de valores y de actuaciones ejemplarizantes tú la tuviste defendiste tus convicciones y lo explicaste muy bien antes a una cuenta de riesgo de que te sancionasen y esa es la siguiente reflexión la política tiene una habilidad enorme para pisar charcos enorme para pisar charcos en los que probablemente podría saltárselo este es un caso paradigmático quien lo sanciona si no me equivoco es a instancia ¿verdad? modifican el parte policial y luego es la subdelegación del gobierno quien se pisa el charco la subdelegación del gobierno no es otra cosa que un cargo político yo creo que se lo podían haber ahorrado se hubieran ahorrado toda esta polémica y al final realmente como impacto masiático quien acaba recibiendo el golpe es bueno la política y aquellos que que instigaron la denuncia la última reflexión que hago es a mí los bomberos y seguro que en esto coincidimos todos bueno yo tengo varios amigos y me caen muy bien y son íntimos pero yo creo que los bomberos son un cuerpo simpático para la sociedad muy simpático es un cuerpo que realmente despierta enormes admiración simpatía por eso que no entiendo a que venía llamarlos para un caso de verdad desalojo cuando la policía lo explicaba muy bien antes dispone de los medios para cortar una cadena parece que haya alguien muy interesado en liar la madeja y no entiendo por qué no creo que haya sido tan rebuscado como decís yo creo que se ha llamado no sé no sé si ha estado bien el haberos llamado el bien el haberos dicho que fueseis los bomberos los bomberos es que es un cuerpo que no es que sea un cuerpo simpático es un cuerpo que es admirado por toda la sociedad o sea eso y da igual quiero decir son los que nos salvan los que los que de eso no nadie lo duda bueno el concepto ya para terminar esto de obsesión de conciencia que se plantexaba supoño que un concepto que no necesitache desbotar del ata o de agora no es normal que se plantexen situaciones que que vos plantexen de un punto de vista individual conflictos normalmente no es así no no es así o que pues comentaban los contartullos los compañeros de que si realmente esas leyes o que falabas tira repete todo esto si alguna vez llegan a ponerse en valor pues retrocederemos a política de Rumanía estas leyes tan insustas que seguirían daquela sí que ahí entraríamos en desobediencia civil que son o primero apuntarme yo penso que hay muchísimas ante más pero no son dos bombeiros estamos hablando de los terraseiros de enfermeiras a partir de la tuya decisión hubo un certo tsunami por parte de profesión bueno pero los terraseiros yo penso que inmediatamente después hubo una solidariedad de que a tuya decisión de nos tampoco queremos colaborar nesto no penso que fue antes incluso pasa que se empece mitifica o Roberto Bombeiro e tal pero que no de esto eres Roberto no eu penso que é así que os medios eu estou recibindo o que comentaba antes unha serie de alabanzas e tal pero sin embargo esa mesma xente que loita contra o que falaba antes das insustizas e todo isto realmente nos miedos de desinformación masiva realmente están catalogados como hippies punkies antisistemas sempre unha e outra vez o sea é o que se está é o que se está dando información á ciudadanía no este es non ti vas a unha manifestación ou vais a cualquier tipo de evento hai millóns de persoas centros de miles de persoas na televisión no informativo vais a ir o último do último que é catro pelagatos que están facendo alifollón non sei que pero que pasa con outra xente que está reivindicando aquí teño que decir que tampoco é así exactamente pero esto sería otro debate Fernanda sería otro debate os medios de comunicación son fundamentais dende esta casa faise moito dano á sociedade bueno moitas veces eu estou aquí non para gañar votos estás aquí estamos falando a nivel personal non estou falando de ti estás aquí estamos falando con toda liberdade cada un aquí digo o que le parece por eso estamos aquí falando eu non teño que gañar votos ni teño que decir nada a partir de mañan vou voltar a ser una persoa anónima vou voltar a miña vida e bueno se me deis ninguén te chamou estamos nun momento político moi particular digamos con moita iniciativa cidadán para tomar o poder digamos non tens ninguna chamada por parte de algunha destas organizacións que está un pouco emerxendo nos últimos tempos non teño ninguna chamada especifica así que teño como falaba antes eu participo en movimentos sociais hai moita xente que bueno que concordo con eles en moitas ideas do que están facendo e eu estou como todas as persoas nun profeso ilusionante no que a sociedade se movilice pero non só estas novas formacións senón que tamén pois moitas formacións que le van loitando pola sociedade hai moito tempo hai formacións na esquerda que están totalmente demonizadas esto é así eu teño compañeros do bloque de Esquerra Unida de outros partidos de ECU que son belísimas persoas non poden levar adiante os seus argumentos o seu ideario aquí de verdad digo che que levamos catro anos nesta mesa cada un os que están presentes teñen participado máis dunha ocasión non hai coincidencias idolóxicas entre moitos deles e que aquí cada un di o que lle parece oportuno o que lle parece oportuno sin ningún problema temos chamado aquí a vamos a que bueno a nosa visión do xornalismo nos indica que temos que chamar non me referías a unha única referíame referíame ao diario Roberto querías apuntar algo máis si se me permites puse a campaña que iniciamos hoxe que por o efeito que estúos aquí e que bueno que durante todo este proceso sí que reciben numerosas mostras de solidaridade que todo o mundo quería colaborar coa miña multa e que bueno la que la se agradecería creo que estivo aparecendo a un número de contas sobreimpresionado mentre estábamos falando que creo que non debemos diferenciar entre o bombeiro e a xente que estaba ali e realmente a xente que queira facer achegas económicas que teña claro que o vai a facer para o consunto da xente que foi multada que recibiu esas multas o día do desafiamento pues Roberto muitísimas gracias por acompañarnos esta noite de verdad por contarnos a tua experiencia e a forma de vivir esa historia que empezaba aquel día e que mira que recorrido acaba utendo Graciñas de verdad buena noite gracias e vamos a hacer unha pequena pausa de publicidade enseguida voltamos para falar sospeito que de corrupción enseguida volvemos en la próxima en la próxima en la próxima en la próxima